¿Qué onda my brothers que quieren armas para estar bien armados para las misiones, para desmadrarse o desacatarse en San Andreas, o para conquistar los territorios más fácilmente? Pues en esta parte 3 de 35 armas ocultas en Los Santos, San Fierro y Las Venturas, te mostraré esas ricas armas y te revelaré las ubicaciones. Y la primera la tenemos cerca justo alante del garaje del patio de esta casa. Como ves es un bastón curvado que está en esta ubicación exacta en el mapa. Yo no agarré el bastón, pero si me fui para la parte trasera de las casas donde están los basureros, a buscar la siguiente arma que es un MP5, que se encuentra en el patio trasero, de la casa que es de color verde un poco oscuro. Si agarramos y nos metemos para este callejón, cuando lleguemos hasta donde está la casa azul, en el patio hallaremos otro bastoncito. Si subes a la freeway de la tienda Hippie Shopper, se activa una misión necesaria para el 100%. Y si subes por la subidita hasta aquí, te metes para donde está la puerta con un triángulo extrañamente sospechoso, y luego bajas para acá abajo, te encontrarás con una katana sospechosamente ubicada. Ahora vamos al play a jugar béisbol con un bate que está donde el bateador batea. Imagínense lo divertido que sería jugar béisbol en San Andreas, pero Rockstar no puso este juego, solo puso basquetbol. Toca a los santos, y como ven estoy delante de una iglesia pentecostés. En el jardín de la casa que está a la derecha de la iglesia, hay unas flores a nuestro alcance. Ahora nos vamos para la otra casa de al lado, que es de un color marrón claro. Y al subir por aquí y después por las escaleras, al subir encontraremos un MP5 en la azotea. Ubicación de las flores. Y ubicación del MP5. Todavía ando por las colinas de los santos. Continúo por esta parte para buscar un pack de granadas que están ocultas por este rinconcito. Al salir de este sitio, si cruzamos la calle y después nos metemos por este otro sitio. Ahí hallaremos un bote de pintura, que nos sirve para pintar los grafitis. Exacta ubicación de las granadas. Y esta es la de la lata de pintura. Luego de agarrar la lata de pintura, podemos saltar el muro y bajar por la pequeña colina. Al cruzar la calle y la acera, en este terreno donde no hay casa una 9 milímetros encontraremos cerca de otro muro. He subido arriba del misterioso motel Jefferson, en el cual se encuentra disponible la siguiente arma, que es otra MP5. Aquí te dejo su precisa ubicación. En el parque de Glen nos podemos encontrar unas flores, que están un poco cerca del lago donde hay una de las 50 ostras. Ya me alejé del parque a una cuadra de distancia, para revelarte la ubicación de un rifle de francotirador, que lo tenemos disponible en la cima del hospital. En la cima de otro edificio cercano a Glen Park y cerca de una antena, hay un lanzacohetes HD. HD en mi San Andreas, no sé si en el tuyo. Debajo del edificio Culture 92, que queda cerca del lugar donde se arma el tiroteo en la misión El Sabré Verde, hay un paquete de latas de gas lacrimógeno. Las próximas 5 armas se las mostraré en ubicaciones cercanas a la casa de Mad Dog, y sin mods de gráficas. Si entramos para esta propiedad hallaremos un rifle. Si nos dirigimos a la parte de atrás de la mansión, lo hallaremos en una esquina cerca de la piscina. Piscina en la cual, alguna vez buscamos una de las 50 ostras. Ubicación aquí. Seguimos por atrás de la palabra Baymood, que parodia a Hollywood o algo así. Justo atrás de la letra N, hay un bastón curvado. Y más adelante y atrás de la letra D, y cerca de la antena, un palo de golf. Ubicación del bastón. Y mírala del palo de golf. Ya he bajado de la colina, ahora te presentaré una que está en el terreno del supermercado Roboist Food Mart. Si nos metemos por este lado, en su parte trasera y justo en una esquina, está dando vuelta la AK-47, una arma legendaria. Para adentro de este sitio que muchos conocemos, hay otro bastoncito al lado de una pared. Es un arma porque con él se puede golpear y hacer daño. Chicos buenos, regresamos a San Fierro y después iremos para las venturas. Continuamos en la gasolinera Schumer que queda al frente de un Burger Shot. En este terreno hay unas flores que nos sirven para golpear a gentes, y regalárselas a las novias del negro pez y cola. Ubicación precisa. Esas cortinas antes se veían borrosas, pero ahora se ven mejor por un mod que uso, que pone nítidas las texturas originales. Al frente de esa ventana, hay una manopla disponible. En este sitio donde hacemos una misión matando a muchos vietnamitas. Si nos vamos para acá, casi en lo último nos podemos encontrar con una katana. En este sitio donde hay un salto único, si bajamos hasta lo último por la bajada, veremos que hay flores en el patio de la primera casa de la zona. Unas cuadras más para arriba de donde están las flores, hay un pack de 15 cargas explosivas a control remoto. Ahora toca la última ciudad que visitamos antes de regresar a los santos y pasar el modo historia. Y la que sigue está en el mismo terreno donde está la tienda Sumo, específicamente en este jardín. Es una escopeta de combate oculta entre unas plantas. Les muestro la ubicación. La que sigue la tenemos afuera del estadio, pero en el nivel de abajo. Es un bate, y es un arma porque sirve para batear gente. En el mismo nivel de abajo, si nos vamos más para adelante. Podemos encontrarnos con una pistola con silenciador, debajo del puentecito. Mira la ubicación del bate. Y la de la pistola silenciosa. Al saltar por esta verja y caer del otro lado, hallaremos una motosierra al lado del local, en el cual hacemos la misión de reventar las máquinas de fichas falsas. Por aquí ando cerca del desierto para mostrarte una escopeta recortada, que está más recortada que tú. XE. En este sitio que es al mismo tiempo una gasolinera, un sitio para guardar vehículos, y también un carwash, que no sirve para nada en este juego, en este sitio te muestro un extintor de fuego, que es un arma porque sirve para ahogar gente. Esta es su precisa ubicación. Ahora estoy cerca del departamento de policías, y también de una pequeña iglesia. En dicha iglesia, hay un rifle arriba de esta. Si agarramos y nos lanzamos por este lado. Al caer a nuestra derecha veremos una flores. Ubicación del rifle. Y de las flores aquí. A la derecha del departamento de policías y en la gasolinera, podemos encontrar otras flores disponibles. Ahora estoy en el octavo nivel del estacionamiento del casino de Meraldisle, para revelarte un lanzacohetes oculto, que como ven está en una esquina esperando que lo agarremos. Extra de 5 armas ocultas más. Así es, un extra. Debido a que solo podré crear 4 partes de esta serie, y me iban a sobrar 15 armas ocultas. Decidí poner un extra de 5 en este vídeo, y en la parte 4 un extra de 10 armas. La primera del extra te la presento en el estadio de béisbol de las venturas. Es un bate, y creo que debería estar en home, porque ahí es que se pone el bateador. Mira la ubicación. Y por atrás del estadio y a la izquierda de la gasolinera Schomer. En el callejón del grupo de casas podemos encontrar una escopeta recortada, cerca del contenedor de basura. La siguiente arma está más o menos en el centro de un grupo de apartamentos. Si bajamos por aquí la podemos encontrar oculta entre los árboles, es una K-47 ocultada. Cerca del aeropuerto y en el jardín delantero de esta casa, hay unas flores. Y detrás de la casa después del patio, entre un contenedor de basura y el muro, podemos hallar un micro subfusil. Aquí las ubicaciones precisas. Bueno chicos, pueden apoyar a este vídeo con sus valiosos likes, con sus comentarios, y compartiéndolo. Si reciben mucho apoyo, les traeré más rápido la parte 4. Nos vemos en otro vídeo, adiós.